Gente, gente, lo que va a pasar es totalmente grave por acá en Free Fire Latam Anuncian la eliminación de la incubadora y vas a perder lo que son todas tus piedras Tus pergaminos y pues también lo que son los rubis Dale like al video, suscríbete que comenzamos ¿Ah sí? Garena está acabando con su propio juego El siguiente movimiento que estará realizando, pues no sé cómo se lo vayan a tomar ustedes Pero Garena literalmente estará eliminando lo que es la incubadora De esa manera tú estarás perdiendo lo que son tus pergaminos Tus piedras evolutivas y pues por supuesto lo que son tus tokens de rubí ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo funciona esto tío Soma? Pues sucede mi gente de que están llegando lo que es una nueva Un nuevo anuncio por parte de Garena donde le están diciendo a la comunidad lo siguiente Vean, cito lo que sale Armas letales y aspectos especiales todo en uno Look Royal llegará muy pronto Lo mejor de la incubadora Diamante Royal y Armas Royal concentrado en un solo ticket Ojito con eso, intercambia tus nuevos tickets por los nuevos ¿Qué significa? Que la Diamante Royal, los tickets de incubadora y los tickets de Armas Royal Todos van a ser intercambiables por este ticket especial que tenemos en el centro ¿No me entiendes todavía? Te lo explico Sucede que en el caso mi gente de que tú tengas lo que son pergaminos Vean por acá lo que tú tengas lo que son tickets, perdón, que tú tengas tickets de incubadora Pues los vas a estar perdiendo Por el momento Garena no se ha pronunciado con respecto a qué va a hacer con las piedras evolutivas Qué va a hacer con los token de Rubik Todavía no se sabe esa partecita gente Ya que Garena por el momento no ha dado pues una especificación acerca de eso Lo que sí es cierto es que estarán eliminando lo que es la incubadora completa gente La van a eliminar Es decir, todo esto que conocemos ya no estará existiendo Y pues obviamente tus piedras evolutivas, tus pergaminos No sabemos realmente qué vaya a suceder Pero todo, todo esto se va a estar viniendo a la Diamante Royal Bueno, acá dice Diamante Royal Pero realmente es sólo una Royal ¿Qué sucede? Que aquí va a estar apareciendo lo que son trajes Van a estar apareciendo lo que son estas Armas Royal Y estará apareciendo lo que son las Diamante Royal La verdad yo veo lo que es una actualización totalmente innecesaria Lo que yo más veo es que Garena estará lanzando lo que son esos trajes Esas skins en estos eventos En lo que son las torres de tokens ¿Qué sucede con esto? Ruleta de tokens es como se llama ¿Qué sucede con esto? Que como Garena ya vio que esto le genera dinerito Pues adiós lo gratis gente Y véngase lo pagado Eso es lo que estará sucediendo Dime tú en los comentarios si tú quieres que estos cambios sigan fusionando en el juego Ya que seguramente la comunidad estará muy pero muy molesta De igual manera pues están molestos ya verdad Por los cambios que están habiendo Pero lo más seguro es que tú estarás perdiendo lo que son tus pergaminos Así que si tú le estás gastando Tú estás guardando Pues vale Tronaste mi brother En el caso de los tickets de incubadora Estará llegando lo que es un intercambio similar a este Para poder intercambiar lo que son estos tickets de Look Royal Que ni siquiera son permanentes Tienen vencimiento gente Es decir Si tú te gastas lo que son tus pergaminos Tus tickets de incubadora En este intercambio Lo más seguro es que lo vas a perder Si no te los gastas Si te gustó el video Deja tu hermoso like Y dime en los comentarios ¿Qué opinas acerca de este cambio Totalmente negativo para el juego? Nos vemos hasta la próxima Y feliz fin de semana Hasta la próxima Bye Dejame en los comentarios Si quieres un saludo al finalizar el próximo video ¡Suscríbete al canal!